Música Música Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios tú lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios tú lo hice porque estuviera perdido Regala de amor me diste para que viva contigo Regala de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no soy tonto, quiero seguir solterito Pero mi amor no soy tonto, quiero seguir solterito A mis amigos me diste para que no se casen, se casen Que viva la soltería y que el amor se convoyó A mis amigos me diste para que no se casen, se casen Que viva la soltería y que el amor se convoyó Música